Hola, hola. Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Qué gusto enorme poder estar compartiendo este momento con ustedes. Seré la moderadora de esta clase. Para los que no me conocen, mi nombre es Ciberes Bobadilla y vamos a estar moderando. Chicos, bienvenidos a su última clase número cuarenta y cuatro, Seguridad en Internet. Ya le vamos a presentar al expositor que nos va a estar acompañando. Como siempre, chicos, agradecemos su presencia, echémosle ganas. Ya esta es la última clase. Recuerden, pues, registrarse en las clases anteriores, toda aquella clase que usted quizás no tuvo tiempo para verla. Recuerden que están pregrabadas en nuestras plataformas de Facebook, YouTube. Los invitamos también a esta nueva plataforma que tenemos que es Instagram. Lo invitamos a que nos sigan. Es gratificante poder llevarles todo este conocimiento y que trascienda, ¿verdad? Más allá de nuestro país, Honduras, que estamos en diferentes países, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, inclusive en países europeos. Es un gusto enorme, jóvenes. Y quiero recordarles que cualquier duda, cualquier pregunta que pueda surgir en el transcurso de la clase, vamos a dar, a abrir el chat, ¿verdad? Habilitarlo treinta minutos después para que ustedes puedan expresarnos todas aquellas interrogantes que ustedes puedan tener en confianza. No se queden solamente con, escucha, hubiera preguntado, pregunten, aprovechen. Ya mañana es la graduación y recuerden que al finalizar este curso, pues, se les da un certificado y para ello tienen que tener al menos cuarenta y cuatro asistencias registradas en el sistema. Entonces, a continuación, vamos a presentar a la persona que nos va a estar acompañando en esta última clase, que es el ingeniero Marcos Elisorto. Es una gran persona profesionalmente y personalmente. Nos ayuda en muchas, muchas situaciones aquí donde laboramos en la Fundación Conducafé. Y, pues, tiene una formación académica increíble. Es ingeniero en ciencias de la computación. Lo estudió en la Universidad Católica de Honduras, pasante de la maestría ciencia de datos aplicadas a la inteligencia de negocios. Actualmente la Universidad Iberoamericana de México y Universidad del Atlántico del Norte, Salamanca, España. Posee un diplomado en ciberseguridad, Universidad de Defensa de Honduras y Cisco. Certificación en competencias digitales y ciberseguridad de Google. Diplomado en integridad web, Fundación Carlos Slim México. Diplomado en gestión de proyectos, Lean Management Project en la Universidad Pontífica Católica de Chile. Diplomado técnico en BLG Data, Fundación Carlos Slim México. Posee una amplia experiencia. Es especialista en sistemas y tecnología de la Fundación Conducafé actualmente. Catedrático universitario y experiencia en desarrollo de sistemas de agroexportación y sistemas de control agroforestal. Desarrollador y administrador de bases de datos. Experiencia en seguridad y robótica. Ahí pueden ver que tenemos un buen perfil del ingeniero Marcos y pues sin más que decir jóvenes, posean una libreta a mano para que hagan todas sus anotaciones, estén conectados a una red que esté funcionando bien para que no les dé problema. Y sin más que decir, le damos la bienvenida al ingeniero y les cedo la palabra para que podamos comenzar con la clase de hoy. Bienvenido, ingeniero Marcos. Hola, muy buenas tardes jóvenes caficultores. Realmente es un privilegio para mí, ¿verdad? Tener pues la oportunidad de compartir esta última clase con cada uno de ustedes y de por ahí pues me voy a adelantar un poco con las felicitaciones porque pues esta es la última clase de este curso. realmente una experiencia muy increíble, ¿verdad? De los diferentes módulos, los diferentes temas que hemos adquirido durante este proceso de capacitación y qué mejor pues que terminarlo, ¿verdad? Con una clase tan importante como esta. Vamos a ver un poco los objetivos de la clase, lo que pretendemos, ¿verdad? Ver en esta hora que va a ser pues muy llena de conocimientos. Esperemos no ser tan aburridos con la clase, ¿verdad? Vamos a ser un poco interactiva por ahí. Entre los objetivos tenemos conocer los conceptos básicos de seguridad en internet o mejor conocidos como ciberseguridad, ¿verdad? Para que nosotros podamos pues familiarizarnos un poco con lo que son esos conceptos que son muy comunes hoy en día, ¿verdad? Entonces para que podamos tener una noción y que luego pues no nos perdamos en ese tema. Detectar las formas más comunes de ataque de datos en internet, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad de ver cuáles son esas herramientas que usan los ciberdelincuentes o conocidos como hackers, ¿verdad? Que utilizan en la red para que nosotros caigamos en esas herramientas y pues de alguna manera robarnos nuestra información. Entonces vamos a detectar cuáles son esas formas y más allá de detectarlas, ver de qué manera pues nosotros vamos a prevenir ser víctimas de estos ataques. Aprender cómo funciona la ingeniería social, ¿verdad? También vamos a ver un poco sobre este tema, sobre el tema de las estafas telefónicas, ¿verdad? El tema de la mensajería que hoy en día pues se ha vuelto muy común, ¿verdad? Se ha vuelto un tema muy recurrente y que a lo mejor alguno de nosotros pues ya ha sido víctima de estas situaciones. Entonces vamos a ver cómo funciona y también la manera de cómo prevenirla. Y por último, identificar herramientas y buenas prácticas para asegurar los datos, ¿verdad? Vamos a poder ver qué medidas podemos tomar nosotros para asegurarnos un poco en el internet. Y seguramente se preguntarán ¿pero qué tiene que ver la seguridad del internet? Si yo no soy un cibernauta, no navego mucho, pues les diré que desde que nosotros tenemos una cuenta de Facebook, desde que nosotros tenemos un dispositivo móvil con conexión a internet, pues nos convertimos en personas vulnerables, ¿verdad? Nos convertimos en personas que podemos ser víctimas de estos ataques. Entonces, incluso para poder registrarnos en este curso, nosotros teníamos que tener un correo electrónico. Eso ya nos vuelve personas conectados a la red que nosotros conocemos como internet. Entonces no es como que estemos aislados. De hecho, todos formamos parte de una red de muchas personas alrededor del mundo, donde se comparte información, donde se comparte conocimiento, donde se comparte pues toda nuestra información personal, algunos datos financieros. Entonces nos volvemos personas que vivimos en la red, por decirlo de alguna manera. Entonces, entrando en materia, veamos algunos conceptos. No podemos hablar de la seguridad en internet o ciberseguridad, como lo vamos a mencionar de ahora en adelante, sin antes mencionar qué es la seguridad de la información. La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permiten almacenar y proteger la información. Cuando nosotros estamos hablando de la seguridad de la seguridad de la información son aquellos aspectos físicos y lógicos que utilizamos para guardar y salvaguardar nuestra información. Es un ejemplo, vaya, por ejemplo, en mi casa cuando estábamos pequeños y teníamos, por ejemplo, la copia de la partida de nacimiento, la guardábamos en un documento, lo guardábamos en un archivito, en una vitrina para que no se arruine. Sin saberlo, nosotros, esas son medidas para salvaguardar la información. Si nos vamos a un nivel empresarial, tenemos archiveros donde guardamos toda la información importante bajo llave para guardarla, ¿verdad? Entonces, la seguridad de la información son todos aquellos elementos que nosotros utilizamos para guardar y proteger esos datos, ¿verdad? Que son importantes para nosotros. La tarjeta de la identidad, la tarjeta de crédito, por ejemplo, la andamos en la cartera guardadito, ¿verdad? No las andamos ahí brincando en el bolsillo. Entonces, todas esas situaciones forman parte de la seguridad de la información. Ahora bien, de la seguridad de la información se desligan otros dos conceptos importantes. Una es la seguridad informática y la otra es la ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad informática, es el conjunto de medidas enfocadas a la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado a esta. Entonces, hablar de seguridad informática, estamos hablando de aquellos detectores de huellas, por ejemplo, de las contraseñas que nosotros colocamos a nuestros dispositivos. Estamos hablando de los lectores de rostro, por ejemplo, ¿verdad? Que se han vuelto muy famosos ahorita y todas aquellas herramientas que utilizamos para colocar barreras para poder entrar. Si nos vamos al tema de servidores, por ejemplo, utilizamos contraseñas. Entonces, todas esas medidas hacen que el concepto de seguridad informática tome sentido. Y el siguiente punto es saber qué es la ciberseguridad, ¿verdad? Que es lo que nos vamos a enfocar en esta clase. La ciberseguridad es el conjunto de medidas preventivas y reactivas que buscan proteger sistemas, redes, datos y programas de ataques digitales. Es decir, mientras la seguridad informática se encarga de cuidar lo físico, la infraestructura, la ciberseguridad se encarga de proteger aquello que nosotros no podemos tocar. Es decir, los datos en nuestra computadora, los datos financieros que manejamos en nuestra aplicación del banco. Todas esas medidas entran dentro de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia entre la seguridad informática y la ciberseguridad. Seguridad informática, parte física, ¿verdad? Lo que podemos tocar con puertas, computadoras y la ciberseguridad, aquello que no podemos tocar pero que forma parte de antivirus, contraseñas, controles de acceso. Entonces, esa es la diferencia. Cuando nosotros hablamos de entonces de la seguridad, nuestra información debe cumplir con estos tres elementos, sí o sí, ¿verdad? Y es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Cuando nosotros hablamos de la confidencialidad, es decir, que nuestra información está segura y solo tienen acceso a aquellas personas que nosotros queremos que tengan acceso, ¿verdad? A eso se refiere la confidencialidad. O sea, la información que yo manejo, solo la manejo yo y nadie más. Cuando ya esa información se vuelve pública o más de una o dos personas que nosotros no queremos tienen acceso, entonces ya pierde este elemento que es la confidencialidad. También tenemos la disponibilidad, es decir, la característica para que un recurso esté accesible para un usuario o un sistema de computación siempre que se requiera. Si nos vamos un poco atrás a la historia, ¿verdad? En los años de 1786, por ejemplo, cuando iniciaba el tema del telégrafo, al menos aquí en Honduras, ¿verdad? En nuestro país, antes no teníamos esa disponibilidad directa, sino que el telégrafo, pues recordemos, era limitado, no eran muchas palabras las que podíamos telegrafiar y cuando uno recibía un telégrafo era uno, cuando era una situación tremendamente importante y a lo mejor una vez al mes, porque era costoso en su momento, ¿verdad? Y no todos tenían acceso a él. Ahora, con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Nosotros podemos manejar nuestra información 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Podemos andar nuestra información en nuestro dispositivo celular, en nuestra computadora, entonces la disponibilidad, sin duda alguna, ha avanzado significativamente. Ahora ya no tenemos que esperar llegar a casa para poder mandarle un número de teléfono, por ejemplo, cuando antes lo agregábamos en una agenda en físico. Ahora no. Ahora directamente desde esta aplicación de WhatsApp, ¿verdad? Mandamos el contacto y en tiempo real. Entonces, a eso se refiere la disponibilidad, que yo pueda tener mi información en el momento que yo lo necesite, en el momento preciso. Y tenemos el siguiente punto, que es la integridad. Cuando nosotros hablamos de integridad, hacemos referencia a que la información protegida está salvaguardada de cualquier cambio no autorizado o de manera accidental. ¿A qué nos referimos entonces con la integridad? Nos estamos refiriendo que si yo guardé una contraseña y la voy a revisar al siguiente mes en las mismas contraseñas. No es que se cambió o que alguien más vino y la modificó, sino que la información que yo guardo va a permanecer tal cual yo la dejé, si yo la reviso el día de mañana o el siguiente día. Entonces, ¿cuándo se pierde la integridad? La perdemos cuando muchas personas vienen y modifican, trastocan esa información y cambia de significado, ¿verdad? Cuando ya no se vuelve parte de nosotros, sino que otras personas entran y hacen esos cambios y ya pues la información no es la misma. Para darles un ejemplo muy práctico, ¿verdad? En la mayoría de nosotros tenemos un número de identificación o DNI, ¿verdad? Un número de identidad, el cual pues es único para cada uno de nosotros. Pero con un número que usted le cambie se convierte en el registro de otra persona. Podría ser exactamente los mismos números, pero con uno que cambiemos, ya no se vuelve nuestra información, sino que se vuelve la de otra persona. Entonces, si por descuido, en vez de colocar nuestro número de identidad, colocamos un número diferente, ya perdemos integridad porque no estamos hablando de nuestra información, sino que se cambió, ¿verdad? Entonces, ese triángulo, cuando nosotros hablamos de temas de ciberseguridad, ¿verdad? Y la seguridad informática en general, siempre lo vamos a tener que tener en cuenta. La confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, ¿verdad? Siempre lo vamos a tener que tener presente. Ok, el primer dato curioso de la clase. El primer hackeo que se registró en la historia fue en 1903 en Inglaterra, cuando Neville, un mago inglés, interceptó una comunicación de telégrafo. Oigan bien, ese fue el primer hackeo que se dio en la historia de la humanidad. O sea, una persona vino y se coló por las líneas ahí y escuchó, pues, revisó qué era lo que iba en el telégrafo, ¿verdad? Desde entonces, el tema de saber la información de los demás se ha vuelto como un campo muy curioso para muchas personas y que, pues, cada día vienen y buscan encontrar esas debilidades en todos los dispositivos para poder atacar, ¿verdad? Entrando más en la materia, entonces, ¿qué es un hacker? Un hacker se distingue de otros según las intenciones, por su labor y la leudidad de sus acciones. Puede pertenecer a uno de estos tres grupos, un hacker de sombrero blanco, un hacker de sombrero negro, un hacker de sombrero gris. Un hacker es una persona que se encarga de buscar vulnerabilidades en nuestros sistemas informáticos, en nuestros dispositivos o en nuestras aplicaciones con el fin de apoderarse de esa información, ¿ok? Y ese es un hacker, una persona, ¿verdad? Que busca atacar esos sistemas para robar nuestra información personal. Nosotros podemos catalogar a los hackers en tres categorías generales. La primera es el del sombrero blanco. Podríamos decir que son como las personas más inocentes, por decirlo así. ¿Por qué? Porque son personas que las empresas contratan para encontrar debilidades en el sistema. Es decir, es como que una empresa venga y me diga, ok, Marcos, vamos a pagarte y necesitamos que revises todo nuestro sistema de seguridad para ver si hay alguna falla, si hay alguna fuga. Entonces viene este hacker y se encarga de hacer diferentes pruebas a nivel físico, como mirábamos al inicio. O sea, empieza a revisar toda la infraestructura, a ver si puede atacar los detectores de huellas, por ejemplo, para ver si están bien configurados. Empieza a hacer ataques también a los sistemas computacionales para ver si yo puedo entrar a las finanzas de la empresa, ¿verdad? El sistema que utilizan, para ver si yo puedo entrar a la información de los usuarios de la empresa. Y una vez que encuentra las vulnerabilidades, entonces viene y se las da a la empresa y le dice, ok, estas son todas tus debilidades, ¿verdad? Ese es un hacker de sombrero blanco, alguien a quien yo le pago para que me encuentre mis vulnerabilidades. Más sin embargo, tenemos al hacker de sombrero negro. Este es el más peligroso, ¿por qué? Porque es el que nosotros vamos a encontrar en la red. Son aquellas personas que no le paga a nadie, pero lo hace por gusto. O sea, yo necesito capturar la información. Es quien nos roba la información, ya sea por fines económicos, para después decirnos, tenemos tu información y si la quieres tienes que pagarnos tanto. O aquellos que buscan hacer ataques a empresas robando datos de clientes y así sucesivamente, una infinidad de situaciones de ataques que los hacen sin ningún motivo más que por hacer el daño. Esos son los hackers de sombrero negro. Y tenemos una una persona intermedia que está entre el blanco y el negro, que es el hacker de sombrero gris. Estas personas no cobran, más sin embargo, encuentran las vulnerabilidades y luego llegan donde usted le dice, mira, tenés este problema. Si querés que yo te ayude, tenés que pagarme. Si no, voy a liberar tu información. Entonces, estas personas se encuentran entre los blancos y los negros, ¿verdad? Porque quieren hacer un bien, pero quieren lucrarse por hacerlo. O sea, no lo hacen de manera gratuita, por decirlo así, sino que siempre van por un fin adicional. Entonces, eso es un hacker. Es una persona, ¿verdad? Que busca las opciones de atacarnos para robar nuestra información, ¿verdad? Muy importante. Ok. Veamos entonces algunas de las formas más comunes de ataques, ¿verdad? Con las que nosotros, sin sabernos, día a día, cada vez que nosotros nos conectamos a internet, ya sea por un navegador web o por una aplicación, estamos siendo vulnerables, ¿verdad? Estamos siendo expuestos a que estas personas se interesen en nosotros y que quieran robar nuestra información, ¿verdad? Entre ellas tenemos el phishing. Esta es una de las formas más comunes que vamos a encontrar en internet, ¿verdad? En nuestro caso, hoy en día, ya el correo ya pues fue cosa del pasado, digámoslo así. Ya recibieron una carta y ya pasó pues de moda. Ahora todo es por correo electrónico. Entonces, todos nosotros tenemos un correo. Entonces, ¿qué pasa? El phishing consiste en recibir correos electrónicos que parecen provenir de fuentes fiables, pero que en realidad contienen un enlace que pone en riesgo nuestra información y otros datos personales o empresariales. ¿Qué significa esto? En nuestro correo, en algunas ocasiones, ¿verdad? De hecho, para contarles una experiencia muy personal, a mí me pasó una vez, donde recibo un correo, que parece muy normal, un correo que viene de mi banca en línea, pero realmente no son correos de la banca, sino que son correos de una persona que lo que quiere es robarme la información. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, nosotros recibimos esos correos y muchas veces dice, alerta, dice, alguien intentó acceder a su banca en línea, por favor, haga clic en el siguiente enlace. Claro, cuando nosotros leemos el correo y miramos que alguien intentó acceder a nuestra información financiera, nos asustamos. Y lo primero que hacemos es darle clic al enlace que viene en el correo. Pero ojo ahí, muchas veces esos correos son mandados por personas maliciosas que lo que quieren es acceder a nuestra contraseña, a nuestro usuario y así atacarnos por ahí, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver cómo evitar o cómo detectar cuando un correo es phishing o cuando realmente no lo es. Entonces, ese es uno de los primeros métodos que utilizan los ciberdelincuentes para atacarnos a cada uno de nosotros, el phishing, ¿verdad? Y de paso, pues, es uno de los más utilizados, puesto que la mayoría de nosotros tenemos uno o más de un correo electrónico. El siguiente es el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a sus sistemas o sus archivos personales y que exigen el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Podríamos decir, en otras palabras, que el ransomware es como un secuestro de información, ¿verdad? Aunque a niveles de usuarios finales como usted y como yo casi no suele pasar, suele pasar bastante en grandes empresas, ¿verdad? En instituciones financieras, en hospitales, ¿verdad? En compañías de seguros, por ejemplo, se da mucho el caso en el que un hacker o un grupo de hackers viene y encuentra, pues, que tiene mucho movimiento de esa empresa y lo que hace es invalidar el sistema que maneja la empresa, ¿verdad? Y aparece, pues, una mascarita muy famosa, ¿verdad?, que les hemos visto incluso en algunas películas, en donde le dice, si deseas acceder a tu información, debes pagar un millón de dólares, por ejemplo. Eso es el ransomware, donde nos invalidan todo nuestro sistema y no nos dejan pasar hasta que paguemos. Ya hemos visto algunos casos en nuestros dispositivos celulares. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros vamos a acceder a nuestro celular y va a aparecer una pantalla negra con un mensaje en color verde que dice, debes pagar los siguientes montos a las siguientes cuentas si quieres utilizar tu dispositivo, ¿verdad? Y eso forma parte del ransomware. O sea, un secuestro de nuestra información y que tenemos que pagar para que nos la devuelvan, ¿verdad? Ese es otro caso que utilizan estas personas maliciosas para poder conseguir un lucro, ¿verdad? Al final, estas personas lo que buscan, de alguna manera, es una ganancia. En su mayoría es monetaria, pero en otras ocasiones es para hacer daño. Otro dato curioso. No sé si han visto algunas publicaciones en Facebook que se han hecho muy famosas en las que tal vez nosotros publicamos algo y al rato aparece una publicación tal vez de contenido inapropiado y nosotros decimos, ¿pero qué pasó si esto no es lo que yo coloqué? Entonces, estas publicaciones vienen, ¿verdad?, de estas vulnerabilidades que tiene Facebook y que seguramente siguen trabajando en eso. Otra forma que utilizan, pues, en este caso los ciberdelincuentes o el hacker, es el malware. Y esta también es una de las más comunes. ¿Qué es el malware? Es un programa informático que perjudica y deshabilita un ordenador o un sistema informático y lo hace de manera maliciosa y, por supuesto, silenciosa. Lo más común son los virus informáticos, ¿verdad? Y así nos vamos un poquito más a detalle. Los virus informáticos son aplicaciones, en esencia, que nosotros, sin darnos cuenta, instalamos. ¿Cómo las instalamos? Muchas veces, cuando nosotros queremos instalar una aplicación en nuestro dispositivo celular o en nuestra computadora, en algunas ocasiones no lo hacemos de la Play Store o la App Store o la tienda en línea de Microsoft, por ejemplo, sino que normalmente lo que hacemos es googlearla y decimos, bueno, aplicación para diseño web más un link mega, ponemos, o más crack. Cuando nosotros descargamos aplicaciones de sitios que no son seguros, entonces normalmente vienen acompañados con un virus. Se daba mucho antes, por ejemplo, cuando nosotros descargábamos música, ¿verdad? Cuando descargábamos música de la web, la música siempre venía, siempre venía con un virus. Entonces, lo chistoso es que nosotros escuchábamos la música y el virus empezaba a entrar a nuestra computadora. Pero muchas veces ese virus no empezaba a atacar al momento, sino que de manera sigilosa, de manera sincelenciosa de que nosotros no nos diéramos cuenta, empezaba a dispersarse por los diferentes archivos, por las diferentes aplicaciones que teníamos instaladas. Y cuando el disco duro estaba completamente infectado, entonces la computadora empezaba a fallar. Se nos desaparecían los archivos, muchas veces entrábamos y los archivos no estaban. O había veces que abríamos los archivos y nos salían unas cosas extrañas, unas letras como chinas, y no podíamos usar el archivo. Entonces, todas esas son algunos indicios de que probablemente hay virus. O en casos más extremos, se nos ponía lenta la computadora, pero tan lenta que no podíamos abrirla ninguna aplicación porque estaba completamente saturada. Y a lo mejor nuestra computadora es de una gama media o alta y está súper lenta y ya sabemos que le dimos mantenimiento, es probable porque sea que tenga virus. Entonces, esta es la forma más común que usan para poder atacar. Y lastimosamente debo decirles, mis estimados estudiantes, que la mayoría de la web, cuando nosotros navegamos en internet, la mayoría de las páginas de alguna manera tienen virus. Pero no les estoy diciendo esto para asustarse, claro, ¿verdad? Y decir, ah, no, pues entonces yo no voy a volver a navegar nunca más porque estamos expuestos. No, para nada. De hecho, hay pequeñas acciones que vamos a ver más adelante en la clase que con esas pequeñas actividades nosotros podemos asegurar nuestra navegación en internet y asegurar nuestros datos. Entonces, no se asusten si digan, no, ves, la clase se puso muy fea porque nos está diciendo de que estamos completamente expuestos. No, para nada. No nos asustemos en esa parte. Aunque tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo cibernético donde hay, pues, muchas, 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 muchos ataques y muchas vulnerabilidades, también hay muchas formas de combatirlas, ¿verdad? Entonces, no nos asustemos. Hagamos la relación como que vivimos en un mundo donde hay muchas enfermedades, pero nosotros no nos enfermemos a diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay vacunas, porque nos protegemos, porque nos alimentamos bien. Lo mismo pasa con la seguridad en internet. Aunque nosotros encontramos un montón de ataques, nosotros nos protegemos, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cuáles son esas herramientas que nosotros utilizamos. También dentro del malware están los keyloggers. Los keyloggers, muy similares a los virus informáticos, nada más que estas aplicaciones se instalan en nuestra computadora y lo que hacen es leer nuestro teclado. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos tecleando y esta aplicación está como escuchando y mandándole la información que nosotros tecleamos al hacker o al ciberdelincuente o a la persona que nos haya interceptado. ¿Con qué intención hacen eso? Robar nuestra contraseña, ¿verdad? Entonces, muchas veces en esos taqueados entramos a una página donde nos pide un usuario una contraseña y ese keylogger se activa y está esperando que nosotros ingresemos la contraseña para poder acceder. Entonces, así funciona, ¿verdad? El keylogger. Hay otra opción que en nuestro caso como usuarios finales, ¿verdad? Usuarios del día a día casi no se nos da mucho, que son las inyecciones SQL. Normalmente, estas acciones se ven más en empresas y grandes compañías que utilizan grandes volúmenes de datos. Aquí ya nos estamos metiendo pues al tema de bases de datos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Mediante una pequeña pantalla, ¿verdad? De una aplicación, yo puedo ingresar una instrucción y robarme un gran lote de informaciones. Esto sucede mucho, por ejemplo, en instituciones financieras donde yo entro a la aplicación y lo que hago es insertar una instrucción, escribir una instrucción. En palabras sencillas sería como traer toda la información de los empleados que trabajan en la empresa tal, lo escriben y eso pues captura la información. Así funcionan las inyecciones SQL. ¿Cuál es el riesgo para nosotros? Que no tenemos acceso a eso. Que si nosotros formamos parte de esa institución y fue atacada, es posible que nuestra información se haya filtrado, ¿verdad? Y cuando eso sucede, entonces nos volvemos personas vulnerables. Ahora bien, con el tema de las inyecciones SQL, en nuestro caso como ingenieros en sistema, cada día nos esforzamos para colocar herramientas y barreras que eviten las inyecciones SQL. Antes era muy común. Ahora en la actualidad ya casi no, porque pues hemos avanzado en el tema de la tecnología y nos estamos adaptando a estas nuevas formas que utilizan los ciberdelincuentes. Entonces vamos como colocando esa barrera, ¿verdad? Para evitar que pues seamos atacados como tal. Miremos un ejemplo de phishing. Este es un pequeño correo. ¿Cómo nosotros vamos a identificar si el correo que nos llegó es phishing? O sea, alguien que nos quiere robar información o no. Una de las características, si es phishing, es que en su mayoría del contenido del correo está en inglés. ¿Verdad? La mayoría del correo está en inglés. Entonces, nosotros, la mayoría de los enlaces, al menos de los países de América Latina, el contenido va en español. Incluso si nosotros tenemos relaciones con algún país internacional a mediante correo y es de escriben en inglés, es un inglés más pulcro, más limpio. Y normalmente cuando es un phishing vamos a encontrar que está en inglés y que aparte tiene, ¿verdad? Estos, estos como numeritos, ¿verdad? Estos como numeritos que vemos aquí, que vemos esos signos raros, miramos como ese montón de números y estas direcciones IP, ¿verdad? Que están aquí, que son, que es la 221-103. Entonces, cuando nosotros miremos eso, hay que tener cuidado, porque probablemente ese correo es de una persona maliciosa. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Normalmente, cuando nosotros recibimos un correo, en este caso, el destinatario dice de quién viene. O sea, me mandó un correo marcoselisorto arroba gmail punto com. Cuando nosotros miramos eso, es un correo normal. Normalmente, cuando es phishing, no usan una dirección de correo, sino que usan el nombre. Entonces, así como dice ahí, los perdonadores no ponen la dirección, sino el nombre, ¿verdad? Otra opción, normalmente, esos correos que nosotros vamos a recibir van a tener bastantes enlaces. Vamos a verlos ahí en color azulito, ¿verdad? Con una rayita abajo, que son intervínculos, que nos van a llevar a otra página. Entonces, normalmente, cuando nosotros sobreponemos el mouse sobre ese enlace, normalmente todos nos llevan al mismo lugar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si nosotros miramos que ese enlace va al mismo lugar, hay algo raro, porque normalmente no es así, ¿verdad? Cada enlace que colocan van a un lugar en específico. Pasa mucho cuando hacemos compras en línea, ¿verdad? Si nosotros en alguna ocasión hemos hecho compras con Amazon, ¿verdad? Alibaba, por ejemplo, nos llegan correos para llevar el avance de nuestro pedido, ¿verdad? Ver el tracking, cómo va. Muchas veces ahí se filtran esos correos. Aparecen personas extrañas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Validar. Es muy común también ver estos temas de phishing con nuestras instituciones financieras. En su mayoría, ¿verdad? Creo, bueno, al menos en mi caso personal, tenemos la banca en línea asociada a un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, ahí me llega, por ejemplo, cuando yo hago una transacción, me llega el correo, la transacción que hice, la fecha que lo hice, me llegan promociones del banco, por ejemplo, y me llegan otras actividades más. Entonces, los ciberdelincuentes se aprovechan de esto y camuflan un correo, lo hacen bien bonito, lo hacen ver similar, pero muchas veces, como les decía al inicio, dicen, ah, no, fíjese que su contraseña fue vulnerada y necesita cambiarla, acceda a este enlace. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es revisarlo en la página o en la aplicación de la institución financiera. No tenemos que darle clic. Primero tenemos que validar a ver si es cierto. Luego, contactarnos con servicio al cliente para explicarles la situación y ellos nos enviarán, en dado caso sea cierto, un enlace auténtico. Entonces, jóvenes estudiantes, evitemos darle clic, ¿verdad?, a ese enlace. Muchas veces nos vamos a asustar y vamos a decir, no, no puede ser, ya me están robando la información. Pero tenemos que ser, tomar la calma y decir, ok, vamos a revisar primero a ver si no es alguna trampa y contactarnos con nuestro banco para verificar que sea o no la forma correcta. Ok, otro tema muy importante. Hay que tener cuidado. Las aplicaciones gratuitas pueden ser keyloggers, es decir, malware que registra las contraseñas. Cuando nosotros vamos a instalar, ¿verdad?, nosotros pues somos muy ahorrativos, digámoslo así, entonces tratamos de buscar las aplicaciones que son gratuitas, ¿verdad? Casi no nos gusta pagar por ellas, para ser honestos. Pero tenemos que saber de a dónde vamos a descargarlas. Si nosotros nos vamos a la Play Store, pues Google es muy minucioso cuando sube una aplicación, ¿verdad? Entonces nosotros lo que podemos hacer cuando vamos a descargar una aplicación es revisar los comentarios que hacen los usuarios, revisar la calificación, si es cuatro estrellas, cinco estrellas, y esos son como pequeños tips que yo les doy para que sepamos si la herramienta es segura o no lo es. Aunque Google hace pues una primera revisión antes de publicar una aplicación, hay ocasiones en las que esas aplicaciones, y más que todo en los videojuegos, ¿verdad?, en las aplicaciones de videojuegos, vienen un montón de anuncios. Entonces en los anuncios muchas veces vienen esas situaciones maliciosas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esperar que el anuncio termine y darle clic en la X, pero muchas veces le damos clic a ese anuncio. Entonces esas son otras formas que utiliza. Si nos vamos al lado de Apple, Apple es mucho más cuidadoso, más que Google. Recordemos que en este caso la Play Store, pues en su mayoría son gratuitas las aplicaciones, ¿verdad?, y le da como cierta libertad a los desarrolladores para subirlas. A Apple no. En la App Store pasan por un proceso y hay que pagar por subirla. Entonces es más complicado encontrar de por ese lado alguna aplicación con malas intenciones. Si nos vamos a nuestros sistemas operativos, Microsoft como tal, si nosotros utilizamos Windows, ¿verdad?, es un poquito más vulnerable. ¿Por qué es un poquito más vulnerable? Porque una se utiliza más y la otra hay una gran infinidad de aplicaciones que nosotros podemos encontrar en línea. ¿Qué tenemos que hacer? Para ello nosotros aquí en la computadora tenemos la Microsoft Store. Esa aplicación, y la voy a abrir aquí rapidito para que podamos verla, están muchas aplicaciones que Windows ya ha revisado con su equipo y la mayoría, pues déjenme decirles que son gratuitas, ¿verdad? Aquí dejemos principales aplicaciones gratuitas. Entonces nosotros podemos instalarla desde aquí para reducir el riesgo. Pero si ya nosotros hacemos esto, ¿verdad?, si nosotros nos vamos aquí a Internet, ¿verdad?, y escribimos, por ejemplo, descargar Photoshop gratis para PC más hackeado PC, por ejemplo. Muchas veces nosotros hacemos esto y nos van a aparecer una gran cantidad de opciones para descargar. Muchas veces nosotros venimos y decimos, ah, no, este parece bueno. Le voy a dar clic aquí. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque probablemente estemos entrando en una situación peligrosa, ¿verdad? Tu registro geográfico es utilizado para saber qué ofrecer en relación al lugar en que te encuentras y lo que pasa en Google. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? No sé si a ustedes les ha pasado que estamos platicando con un amigo, yo quiero comprarme un par de zapatos y misteriosamente por ahí viene Facebook y aparece YouTube y nos empiezan a aparecer un montón de mensajes de dice, compra tus zapatos aquí o dice, estás en San Pedro Sula, ahora puedes comprar tus zapatos acá. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Si yo solo hablé con mi amigo, ¿será que Facebook me escucha? Todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros en lo que googleamos, en lo que escribimos en el navegador zapatos, ¿verdad?, ellos van guardando esas preferencias y van guardando de dónde nosotros estamos escribiendo. Entonces, ahí empiezan a guardar información como nuestro registro geográfico. Registran las interacciones con tus contactos para ver si hablas de un producto determinado y luego ofrecerlo como publicidad, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros no nos demos cuenta, eso pasa cuando visitamos sitios o instalamos aplicaciones que no son de lugares seguros, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos dos mensajes, otros datos curiosos. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. ¿Por qué? Cuando nosotros abrimos nuestra aplicación de Facebook, por ejemplo, ¿qué nos pedía? Nos pedía nuestra información personal, datos de contacto, nos pedía un correo electrónico o un número telefónico y en algunas ocasiones nosotros éramos más detallistas, ¿verdad? Colocábamos la fecha que yo nací, dónde estaba mi ubicación, ¿verdad? Y tratábamos de llenar el perfil lo más que podíamos. Lastimosamente, debo decirles que todas estas aplicaciones, de alguna manera, pues, aunque son gratuitas, tienen que sacar algo de información y en este caso nosotros las alimentamos. Tenemos que ser conscientes que esa información que yo ingresé en Facebook, en Messenger, en Instagram y en su mayoría de las redes sociales, de alguna manera, son utilizadas para crear tendencia, ¿verdad? Entonces, son utilizadas por Facebook para ver tendencias de mercado, para ver cómo están las promociones en los diferentes países del mundo. Entonces, debemos estar conscientes que de alguna manera parte de esa información se vuelve pública. ¿Qué tenemos que hacer entonces? limitar la información que sea necesaria. Si solo nos están pidiendo el correo, solo ingresamos el correo. No ingresamos número telefónico, por ejemplo, pero si requerimos número telefónico, lo colocamos y tratemos de colocarlo privado, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en Facebook nosotros podemos configurar qué información es la pública y cuál es la información privada. Y así podemos ver este cuadro comparativo. Este fue un dato que se hizo en una estadística en 2019, oiga bien, en 2019, y se actualizó pues ahorita en el 2022, donde podemos ver la gran cantidad de aplicaciones que comparten nuestra información, ¿verdad? Y hay otro dato curioso. Existen dos tipos de personas, las que fueron hackeadas y las que no saben que fueron hackeadas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles somos nosotros? ¿Los que ya no hackearon y no nos dimos cuenta o los que todavía, pues, ¿verdad? El objetivo de esta clase es evitar que seamos parte de ese comentario. Ok, les presento, este es una estadística en tiempo real, ¿verdad? En tiempo real, esta es hecha por Kapersky, que es un antivirus muy bueno, de hecho, de hecho, es uno de los más robustos en el mercado, que me está mostrando ahorita cuáles son los diferentes ciberataques que están pasando en la actualidad, ahorita, mientras nosotros estamos recibiendo esta clase, ¿verdad? Podemos ahorita ver que Italia, por ejemplo, es el país más atacado, ¿en qué? En Malware, ya mirábamos el tema de los antivirus, ¿verdad? Y todo lo demás. Si nosotros nos vamos un poquito más cerca a Honduras, vamos a ver que nosotros, pues, no tenemos muchos ataques, ¿verdad? Entonces, incluso, si nosotros buscamos, ok, vamos a ver, creo que me son, este por acá, regresemos a la estadística, si nosotros nos vamos a Honduras, ¿verdad? Vamos a hacer el caso con Honduras, ¿verdad? Por ser el país anfitrión de la clase, ¿verdad? Luego yo les puedo compartir el enlace por si cada uno quiere ver en su país cómo está la situación, sin ningún problema. Si nos vamos en Honduras, este es un histórico, entonces, miren, es el país número 108 más atacado, o sea, realmente no es mucho lo que nosotros recibimos, pero ¿qué pasa? Porque es importante ver esta gráfica, si ustedes lo notan, la parte de Europa central y oriental y Estados Unidos tiene mucho ataque, ¿y qué pasa? Por ejemplo, nosotros que utilizamos Facebook, la mayoría de esos servidores están en esos países, tenemos un servidor en Estados Unidos, un servidor en Europa y tal vez nuestra información está ahí, entonces, aunque no nos ataquen a nosotros directamente, podemos estar vulnerables, ¿verdad? Si atacan estos servidores. De por ahí no nos asustemos, empresas como Facebook y Google, que son empresas robustas, ¿verdad? Tienen un equipo especializado solo para evitar estos ataques, entonces, miren, ahí vamos viendo la cantidad de ataques que vamos sufriendo. Ok, entremos un poco entonces al tema de la ingeniería social. La ingeniería social es una técnica de manipulación psicológica para obtener información confidencial, ¿verdad? No vamos a leer todo el contenido, me gusta más hacerlo un poco más práctico. ¿Qué significa la ingeniería social? Es cuando nosotros recibimos una llamadita telefónica diciéndonos felicidades, se ganó un vehículo, solo tiene que depositar mil empiras, o muchas veces nos caen mensajes diciéndonos felicidades, encontraste un trabajo donde vas a ganar mil quinientos lempiras por hora. Entonces, son estrategias que utilizan los ciberdelincuentes o personas con malas intenciones para que nosotros caigamos. Entonces, a eso se refiere la ingeniería social, esas estrategias que utilizan esas personas para hacernos caer, ya sea por una llamada telefónica, ya sea a través de un chat, ¿verdad? Una persona que se hace pasar por alguien conocido y que muchas veces nosotros caemos y sin querer damos nuestros datos personales, ganan nuestra confianza y pues por ahí se infiltran. Entre ellas encontramos las estafas por mensajería. Es un mensaje fraudulento cuyo único propósito es robar tus datos. Esta imagen que está aquí me llegó a mí, ¿verdad? Esa es de mi celular y me dice, hola, sirve seleccionado para un trabajo en línea, medio tiempo completo y ustedes lo leen, o sea, una maravilla, uno dice, apucha, qué oferta. Pero, entonces, cuando esas situaciones pasan, nosotros tenemos que recordar, yo nunca he mandado ninguna solicitud de trabajo a estos lugares, entonces, ¿por qué me están contactando? hay veces que nos dicen felicidades, se ha ganado un vehículo, favor, llamar a este número para contactar. Si nosotros no hemos participado en ninguna rifa, no es necesario contestarlo, ya sabemos que es honesta, ¿verdad? O muchas veces nos pasa lo contrario, que nos llaman diciendo, hay un trabajo que está a tu medida y vas a ganar tanto, ¿verdad? Entonces, esas situaciones, si nosotros no contactamos directo con la persona, entonces, mejor no contestarlo. También tenemos las estafas telefónicas, muy similares, hay veces que a nosotros nos dicen, hola, señor Marco, ¿cómo está? Fíjese que lamentamos informarle que su tarjeta de débito ha sido clonada o su tarjeta de crédito ha sido clonada y muchas veces nosotros revisamos el número y el número no es de la institución bancaria o no se presenta como la institución bancaria y nos dice todavía algo como, ok, solo deme su correo y su contraseña y yo se lo voy a arreglar. Desde que nosotros escuchemos eso, ya sabemos que es una estafa. ¿Por qué? Nuestra institución bancaria nunca nos va a pedir nuestro usuario y contraseña, ¿verdad? Solo nos va a decir, en dado caso sucedió el hecho que nos asociamos a hacer atención al cliente o que brindemos la información personal, pero lo van a hacer con un agente del propio banco. Entonces, es muy común recibir esas estafas telefónicas. Hay otro caso que últimamente pues ha tomado mucho auge, el cual es el grooming. El grooming es cuando, por ejemplo, una persona se hace pasar, en su mayoría pues son adultos, crean perfiles falsos con el fin de acosar y vulnerar sexualmente a un menor de edad. Se hacen pasar por sus amigos pequeños, ¿verdad? Igual se ganan la confianza de estos chicos y muchas veces ¿verdad? Estos chicos pues entran a páginas sociales como Facebook en su mayoría y empiezan a chatear y empiezan a crear una relación y resulta que es un adulto ¿verdad? Con otras intenciones. Entonces, eso también forma parte de la ingeniería social. Ok, veamos algunos casos de prevención y seguridad. Lo primero y la herramienta más importante que tenemos es la gestión de contraseñas. Entre más segura sea nuestra contraseña, ni cosa mejor. ¿Por qué? Porque los hackers no son magos, no entran a nuestra computadora por arte de magia. En su mayoría es porque nosotros les dimos permiso para poder acceder a él. Entonces, algunos consejos que les doy es utilicemos contraseñas de 8 a 12 caracteres, ¿verdad? Entre más grande sea la contraseña es mejor. Que podamos usar mayúsculas, minúsculas, números y signos especiales, ¿verdad? Y que por lo menos las cambiemos una vez al mes. Y ustedes me dirán ¡Ay, pero qué aburrido! Imagínense estar cambiando las contraseñas y yo ya ni me acuerdo. Podemos usar un gestor de contraseñas que son aplicaciones especiales para guardar las contraseñas ahí y que no vayan a ser atacadas. Otras cosas, muchas veces nosotros venimos y ¡Ah, sí voy a apuntar la contraseña! Y la apuntamos en un papelito y la colocamos en la computadora donde todo mundo puede verla. Evitemos dejar anotadas nuestras contraseñas, ¿verdad? No guardemos las contraseñas en los navegadores. Aunque la intención de los navegadores es que nosotros facilitarnos, ¿verdad? Estar escribiendo la contraseña y muchas veces ingresamos una contraseña y el navegador nos dice ¿Deseas guardar tu contraseña? No lo hagamos porque es la primera, el primer paso para que el hacker venga y se la robe y es tan sencillo robársela. Se los digo por experiencia, ¿verdad? Porque realmente es fácil hacer y que nadie debe pedir tu contraseña. Es decir, tratemos de mantener como miramos en el triángulo la integridad de la información. Entonces, vamos a ver un caso rapidito. Aquí les dejo un enlace por temas de tiempo se los voy a pasar después donde nosotros podemos validar nuestras contraseñas, saber si son seguras o no lo son. Y como les mencionaba, el antivirus. Instalar un antivirus y mantenerlo actualizado es súper importante. Muchas veces decimos no, pero es que tengo que comprar la licencia de un antivirus, mejor lo hackeo, lo craqueo. Estimados, déjenme decirles que lo ideal es comprarlo. Cuando nosotros craqueamos un antivirus, claro, nos va a ayudar con algunos algunos virus, pero va a dejar pasar otros. ¿Por qué? Porque el craque que nosotros utilizamos para poder activarlo es como que dejemos una puerta cerrada pero abrimos una ventana. Lo ideal es comprar una licencia. Hay licencias que son muy accesibles y en dado caso no podemos comprar una licencia, podemos utilizar Windows Defender que es el que trae por defecto Windows que no es tan malo aunque no lo crean, solo que hay que tenerlo actualizado. No frecuentemos sitios peligrosos. La mayoría de los virus y las situaciones que hemos visto a lo largo de esta hora ¿verdad? Las vamos a encontrar en sitios peligrosos. ¿Qué son sitios peligrosos? Sitios con contenido para adultos, sitios para ver situaciones en línea como películas, descargar aplicaciones, descargar música. Entonces, esos sitios si no son seguros evitemos visitarlos, ¿ok? No instalemos entonces esas aplicaciones que no sean seguras tampoco. Si nosotros tenemos duda de cuál es el origen de esa aplicación no las instalemos. ¿Verdad? Hoy en día encontramos el LibreOffice por ejemplo muy apegado a lo que es Linux ¿verdad? Otro sistema operativo. Hay aplicaciones que son gratuitas que son seguras y que no tienen ningún problema que también son una alternativa ¿verdad? Las demás aplicaciones y examinemos todos los dispositivos antes de abrirlo ¿verdad? Si vamos a colocar una memoria a nuestra computadora revisémosla primero con el antivirus que no tenga virus ¿verdad? Y cuestiones como esas. Algunas buenas prácticas que nosotros podemos tener activar la doble autenticación. ¿Qué es la doble autenticación? Es cuando por ejemplo en aplicaciones como Facebook nos pregunta que si nosotros queremos recibir un código en el celular cada vez que nosotros nos logueamos. Entonces esa es la doble autenticación en la que yo ingreso mi contraseña y seguidamente me llega un mensaje a mi celular para que yo confirme o deniegue ese acceso. No respondamos mensajes sospechosos ya miramos que es lo que utiliza ¿verdad? El ciberdelincuente. Si lo miramos extraño borrémoslo no lo abramos y limpiemos frecuentemente los dispositivos de archivos obsoletos. Evitemos acumular muchos archivos que realmente no nos ayudan en nuestro celular o en nuestra computadora evitemos utilizarlas y mantener solo lo que necesitamos y por último utilizar un gestor de contraseñas. Como les decía si nosotros manejamos muchas cuentas si nosotros manejamos las contraseñas de correos electrónicos las contraseñas de mis aplicaciones y son muchas y creemos que se nos va a olvidar utilicemos un gestor de contraseñas. ¿Qué es un gestor de contraseñas? Es una aplicación que me permite administrar mis contraseñas de manera segura. ¿Verdad? Y con eso pues nosotros le habremos ganado al hacker y habremos ayudado a que no no nos haya atacado. Así rapidito ¿Verdad? Vamos a a ver otro caso muy muy importante por ejemplo voy a entrar a la página de mi universidad si ustedes lo notan aquí siempre hay como un candadito ¿Verdad? y ese candadito me dice si la conexión es segura es decir que utilizan un cifrado de punto a punto y un cifrado HTTPS ¿Verdad? Entonces cuando nosotros naveguemos procuremos que las páginas que vamos a visitar tengan este candadito que está aquí ¿Verdad? Eso nos va a ayudar ¿Verdad? En cuando nosotros naveguemos vía internet Bueno estimados agradecerles mucho por su atención espero les haya gustado la clase de esta tarde Muchas gracias Ingeniero Marcos tenemos unas preguntitas que vamos a aprovechar antes de que finalice el tiempo de la clase y nos pregunta Maribel Morales ¿Con qué programa podemos proteger para que no nos hackeen? Saludos desde Bolivia Hola mucho gusto Ah que bien desde Bolivia Ok hay diferentes programas entre uno de ellos la mayoría de los antivirus ya traen esas aplicaciones para proteger nuestras contraseñas y nuestro entorno del sistema entonces podríamos usar los antivirus como les mencionaba también podemos utilizar los gestores de contraseñas y podemos activar también los firewall ¿Verdad? que son como cortajuegos cuando nosotros navegamos en internet ¿Verdad? Esas son algunas de las aplicaciones que podemos utilizar en su mayoría no hay que pagar nada por ellas ya vienen incluidas entonces solo es de explorarlas un poco y utilizarlas Muchas gracias ingeniero y nos siguen preguntando Walter ¿Qué hacer en caso si nuestra cuenta bancaria ha sido hackeada? Ok Interesante pregunta cuando creemos que nuestra cuenta ha sido hackeada o realmente pasó que ha sido hackeada lo primero es contactarnos con el banco ¿Verdad? ¿Cómo vamos a saber que fue hackeada? muchas veces pues lo primero va a ser que vamos a encontrar menos dinero y va a aparecer ahí pues un movimiento que a lo mejor nosotros no hicimos entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra aplicación en el dispositivo si la tenemos para ver el movimiento y segunda contactarnos directamente con el banco ¿Por qué con el banco? porque ellos ya tienen un departamento especializado para poder cancelar la tarjeta y abrirnos una nueva a nosotros ¿Verdad? y así evitar que sean pues utilizadas para seguir gastando cuestiones que nosotros no tenemos al igual ellos también van monitoreando nuestras nuestros movimientos financieros ¿Verdad? entonces cuando hay irregularidades ellos también se ponen en contacto ¿Verdad? entonces pero lo ideal es contactarse con la institución bancaria Nos comentan jóvenes a mí también me llegó ese mensaje de WhatsApp solo quería comentar buenas tardes licenciado precisamente en este momento me llegó un mensaje de estos a WhatsApp vamos a ver jóvenes recuerden que esta es la última clase por favor tomen registren su asistencia para que puedan obtener el certificado y vamos a dar lectura a las preguntas que pueden haber acá nos comenta Walter no es bueno entrar en cualquier ciber Luke Quintero saludo desde Huaca David Chiriqui Panamá excelente vamos a ver si hay otra preguntita por acá muchísimas gracias a todos los jóvenes que nos están viendo de diferentes partes del mundo bueno solo creo que hay comentarios positivos muy bonitos agradeciendo al ingeniero saludos a todas esas personas que nos están dedicando el tiempo para estar recibiendo esta clase ¿cuántas asistencias se deben de tener para obtener el certificado? nos pregunta María pues deben de ser 44 asistencias María que debe de tener muchas gracias chicos por estarnos viendo tenemos unas unas preguntitas que nos comentan acá ¿por qué el INUS es más seguro que el Windows ingeniero? ah ok interesante pregunta esa suele ser bien recurrente también como les mencionaba en el transcurso de la presentación Windows es un poco más vulnerable una porque es una más utilizado ¿verdad? en pues todo el tema de la informática ¿verdad? es uno de los sistemas más utilizados y es más vulnerable porque se han encargado de atacarlo a él Linux casi no además Linux es un poco más robusto con el tema de los virus no cualquier virus entra porque el mismo sistema operativo toma todo como un archivo entonces recordemos que los virus son pequeñas aplicaciones ejecutables que ingresan a la computadora y se instalan pero en Linux no en Linux nosotros trabajamos en base a línea de comandos llamamos nosotros o la misma interfaz utiliza comandos entonces por ahí es bien difícil de que se pueda hackear ¿verdad? directamente Linux entonces es por eso ya que lo mencionan que la mayoría de los servidores en la nube son Linux ¿verdad? porque es un poquito más seguro muchas gracias ingeniero tenemos la última pregunta eh diferencia entre un hacker y un cracker ok un cracker es una persona que se encarga de buscar vulnerabilidades pero utiliza aplicaciones de terceros como su palabra lo dice utiliza cracks ¿verdad? de por ahí pues esta es como la característica más principal del cracker mientras que el hacker desarrolla sus propias herramientas y busca sus propios métodos de ataque no los usa de un tercero sino que busca mejorar cada día sus propias técnicas de por ahí ¿verdad? y han salido aplicaciones que se especializan en eso y podrías mencionarle Kali Linux por ejemplo lo utilizan bastante para encontrar vulnerabilidades o para atacar bueno ya estamos a punto de finalizar la clase tenemos prácticamente un minuto jóvenes les agradecemos estamos completando 44 horas el día de hoy de este curso integral muchas gracias por estar acompañándonos desde el primer día para nosotros es un enorme enorme placer llevar conocimiento hasta donde están ustedes realmente la información trasciende no solo en el país Honduras sino que en diferentes países muchísimas gracias recuerden completar su asistencia para su certificado no sé si les parece a los jóvenes que están conectados si encienden su cámara para tomarnos una foto si nos gustaría poder tener ese recuerdo recuerden que de todas las clases que han tenido y han tenido la oportunidad de tomarse una foto nos la pueden enviar a los chicos del staff de jóvenes caficultores para estarlos proyectando el día de mañana en la graduación muchas gracias a todos los que ahorita están abrieron su cámara ahí nos va a ayudar ahorita nuestro ingeniero en informática Marvin a tomarnos la foto chicos muchas gracias a todos es un gusto poder ver una que otra carita ahí conocida los invitamos mañana a la graduación los esperamos siempre a la misma hora recuerden que si tienen un amigo que no pudo estarnos viendo en vivo a las seis tenemos seis horas honduras tenemos la última clase la repetición de esta muchas gracias los dejo con el ingeniero Marco pues para que nos despidamos ya un solo solamente agradecerles por su atención realmente agradezco mucho que estuvieran ahí pues prestando atención no me digan sus nombres ya los saqué ya los sé todos no hay broma pero agradecerles mucho por su atención espero hayan disfrutado la clase verdad por ahí estaba mi número telefónico verdad si tienen alguna duda espero poder ayudarles y éxitos a todos felicitaciones gracias 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 por ver el video.